Cinco patitos salieron a nadar, muy, muy lejos, más allá. Mamá pata dijo cuac, 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 y solo cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar, muy, muy lejos, más allá. Mamá pata dijo cuac, 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 y solo tres vio regresar. Tres patitos salieron a nadar, muy, muy lejos, más allá. Mamá pata dijo cuac, 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 y solo dos vio regresar. Dos patitos salieron a nadar, muy, muy lejos, más allá. Mamá pata dijo cuac, 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 y solo uno vio regresar. Un patito salió a nadar, muy, muy lejos, más allá. Mamá pata dijo cuac, 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 y ninguno vio regresar. La vieja mamá pata un día se marchó muy lejos, más allá de los cerros. Mamá pata dijo cuac, 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 y los cinco patitos volvieron con mamá. Mamá pata dijo cuac, cuac.